Amigos, si resulta que nuevamente nos asalta un nuevo descubrimiento, o descubrimiento entre comillas, porque se trata más bien de una suposición como todas las demás. Un planeta supuestamente del tamaño de la Tierra que orbita nuestra estrella vecina más cercana y que podría ser habitable, según un equipo de astrónomos que utiliza el telescopio de 3,6 metros del observatorio europeo austral en la Silla, Chile. Es decir, un nuevo cuento de caminos sobre un nuevo planeta habitable, o un exoplaneta, que es como les llaman a aquellos que están fuera de la órbita solar. La NASA felicita al Observatorio Europeo del Sur por el descubrimiento de este intrigante planeta que ha capturado las esperanzas y la imaginación del mundo, dijo el director de la División de Astrofísica en la sede de la NASA en Washington. Esperamos aprender más sobre el planeta si contiene ingredientes que podrían hacerlo adecuado para la vida. Es decir, yo no puedo menos que reírme, porque estas cosas se suceden una y otra vez durante el tiempo de todo este tercer milenio. Yo recuerdo que estoy escuchando cosas relativas al descubrimiento de exoplanetas y demás desde hace mínimo 20 o 25 años, sin contar los demás en los que yo no tenía uso de razón, no tenía conexión a internet para enterarme de esto con regularidad. Esta gente está constantemente descubriendo exoplanetas habitables para bobos, que es como yo le llamaría a este tipo de descubrimiento, entre comillas, otra vez. Estas personas, estos científicos o pseudocientíficos, ya no sé cómo llamarle, que hacen constantemente estos descubrimientos y siempre están tirando fuegos artificiales con todas estas historias y comiéndole el cerebro a los demás. Además, esta gente llevan en esto, como ya dije, décadas, no solamente eso. Es decir, ahora hace poco nos dicen que van a volver a pisar la luna en el 2024, dentro de cuatro años, porque los plazos que ofrecen casi siempre son de tres, cuatro, cinco años sobre ciertas expectativas que al final nunca se cumplen, pero que además la gente se le olvidó ya que se dijeron en algún momento, ¿no? Hace 50 años aproximadamente el hombre supuestamente pisó la luna, y digo supuestamente porque toda esta discusión alrededor de si se pisó o no la luna sigue activa, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que si en 50 años, que en 50 años, hace 50 años que el hombre pisó la luna y después nunca ha podido regresar? Han pasado cinco décadas y estas personas que pisaron la luna, es decir, esta organización, en este caso la NASA, ¿no? En Estados Unidos, pero puede ser cualquier otro país, ¿no? Nos avisan que cohetes y telescopios han pasado alrededor de la luna o han superado esa distancia, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que nadie haya podido pisar la luna o haya podido aterrizar en la luna ningún ser humano después de 50 años de haberlo hecho? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? De que se llegue a un lugar y después no se pueda llegar nunca más, ¿no? ¿A quién se le ocurre que vamos a estar preocupándonos o pensando, poniendo esperanzas en exoplanetas si no podemos siquiera volver a pisar la luna, no? ¿Qué pasó? Es decir, ¿cuál es el objetivo de todo esto, no? Por eso yo hablo de esta cosa de los planetas para bobos, no? De los exoplanetas para bobos Dice la nota periodística repartida en varias agencias de prensa y varios periódicos digitales que el nuevo planeta rodea a Próxima Centauro el miembro más pequeño de un sistema solar estelar triple conocido por los fanáticos de la ciencia ficción en todas partes como Alfa Centauro Oigan esto, es decir, ya tenemos la ciencia ficción imbricada en la ciencia tradicional que a su vez por supuesto no es más que ciencia ficción Ya te digo, si no podemos siquiera volver a poner un pie en la luna en el supuesto de que lo hayamos hecho hace 50 años ¿De qué estamos hablando con todas estas historias? Y esta gente, no sé, me parece que necesitan algún presupuesto, algún tipo de inversión para poder seguir adelante con sus empleos y tienen que estar inventándose estas historias de exoplanetas que ni siquiera han visto, etc. Creo que estas super tierras para bobos van a seguir en el calendario noticioso durante muchos años más Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias